esta tarde vamos a explicarles cómo se vacía a mano manualmente como vaciar una mufla manualmente ese es el vídeo de este día para poder hacer este vídeo necesitamos un soplete pequeño necesitamos sacar una campana y prácticamente eso de verdad con esto podemos vaciar muflas pequeñas adicionalmente vamos a utilizar lo que es el bórax que es un fundente y el zucarbonato para limpiar el material aquí ya tenemos la mufla colocamos el oro y y y y y y y Gracias por ver el video. Como podemos ver, ahí está el resultado. Tenemos la montadura, una forma muy práctica de poder vaciar con la mano, sin necesidad de tener un equipo sofisticado. Gracias por ver el video.